hola buenos días chicos y chicas bienvenidos al canal de electro mmeo bueno pues hoy quería haceros un vídeo cortito y explicándose un poquito cómo podéis cargar vuestro tesla más rápido porque se nota diferencia sabéis que los eléctricos en general y tesla también no todo sé pero cada vez más para que la carga sea más rápida lo que hacen es cuando tú sacas el coche pre acondicionan la batería para que la velocidad de carga sea la óptima como podemos hacer en tesla tesla lo hace automáticamente y muchos me estáis preguntando qué manera tenemos de pre acondicionar la batería cómo le podemos decir al coche que para condición a la batería que se puede hacer para qué si no es automático como lo hace él podamos hacerlo manual y eso es lo que os quiero contar hoy bueno qué manera hay rápida fácil para que el coche vaya pre acondicionando la batería para que podamos tener la carga rápida más rápida venimos al navegador le damos a carga y elegimos el cargador de tesla pinchamos sobre el cargador de tesla nos carga la ruta como veis aquí y como veis ahí arriba ya pre acondicionando batería para carga rápida esto lo que ayuda es muchísimo para que la carga sea muchísimo más rápida yo ya estoy oyendo el coche que empieza a hacer empieza a hacer un ruido y cargas el coche muchísimo más rápido bueno fijaros aquí que acabamos de poner un cargador de repsol que lo veis por aquí y nos hace exactamente igual que si ponemos uno de tesla nos pone a pre acondicionar la batería para la carga rápida esto es interesante pero lo otro es para el caso de que vosotros queráis navegar aquí queramos navegar a un sitio de carga y no esté en esta lista si está en la lista da igual que sea un super cargador de tesla o que sea un cargador de repsol la verdad es que se nota un montón la diferencia de cargar cuando el coche va precalentando la batería y llegáis al cargador y lo enchufas la velocidad es el doble de rápida que cuando no le pones destino porque yo lo he hecho alguna vez no le pones ningún destino llegas al cargador de tesla enchufas la manguera y carga bastante más lento por lo tanto es una buena práctica el marcar precalentamiento de batería el darle al cargador de tesla aunque se pase el camino le marcas que te lleve y que vaya precalentando la batería qué pasa cuando lo que queremos hacer es ir a un cargador que no es tesla claro cuando el cargador al que queremos ir no es tesla tú en el coche no te va a precalentar la batería si no lo tiene si lo tienes y si no lo tiene no va a hacer precalentamiento de batería por lo tanto podemos hacer dos cosas si ese cargador está cerca de uno de tesla pues damos al cargador de tesla que sabemos que nos va a precondicionar la batería y lo dejamos así y cuando estemos llegando pues en vez de ir al cargador de tesla nos desviamos al otro cargador esa es una opción y la opción que hoy me interesa que es más importante que a muchos de vosotros os va a gustar es la siguiente fijaros en esto porque es muy interesante todos los que tengáis iphone buscáis una aplicación que se llama atajos la veis aquí y fijaros lo interesante que es esta aplicación cuando tenéis instalada la aplicación de tesla fijaros aquí todo lo que tenemos mucha gente no sabe ni que estaba yo lo descubrí de casualidad abrir puerto de carga que para mí esto es muy interesante porque hay veces que el de la propia aplicación de tesla le doy no me abre vengo aquí y lo abre y lo tengo puesto como acceso directo en el móvil que ahora lo enseñaré abrir maletero abrir portón bloquear tesla desbloquear tesla y ésta que es la más importante de todas muchos me preguntáis cómo podemos darle a precondicionar la batería sin ningún tipo de problema original de tesla pues aquí lo tenéis iniciar pre acondicionamiento de batería así que es verdad que hay dispositivos como nosotros un día colocamos al de elena que tienen un botoncito para precondicionar la batería pero ya tenéis que estar poniendo el dispositivo conectando a los conectores de tesla un bus de estos de puente y volvemos a lo de modificar las instalaciones por lo tanto esta es la manera más chula que tenéis de pre acondicionar la batería y tenéis otro montón de cosas activar modo de centinela desactivar modo centinela abrir el puerto de carga iniciar cargas en tesla abrir maletero aquí tenéis un montón de ellos y luego podéis generaros vuestros propios atajos como tengo yo aquí fijaros aquí que yo directamente aquí tengo el botón le doy ahora mismo ya tengo abierto el puerto de carga vale o sea le das otra vez y abres y cierras el puerto de carga desde aquí directamente desde el atajo que te acabas de crear en tu teléfono la verdad es que está muy bien y me parece muy interesante entonces cuál es el tema que da igual que conozcáis el sitio para ir si queréis que cargue mucho más rápido da igual el cargador que sea que esté en la lista de tesla lo único que tenéis que hacer es poner el cargador y que vaya pre acondicionando la batería para que la carga sea muchísimo más rápida hay mucha gente que como puedo hacer y es que claro yo ahora me sé el camino donde está el cargador de aquí de baracaldo de aquí al lado pero si quieres que cargue rápido aunque te sepas el camino le pones que que él vaya hasta allí y te va a cargar el coche muchísimo más rápido porque yo ya lo he probado con precondicionamiento de batería y siempre a cocina precondicionamiento de batería y carga mucho más rápido porque él pone la batería las condiciones óptimas para cargar bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo a mí me ha gustado muchísimo lo de los atajos no lo había visto está súper bien y creo que todos los que tengo no sé ponerme por aquí en los comentarios si para android hay no lo sé para iphone está súper bien porque os podéis crear los ataques los atajos como queráis y a mí me gusta bastante es un tema que no sabía ni que existía y vienen con muchas opciones de tesla de poner centinela a quitar centinela abrir puerto de carga abrir el coche cerrar el coche da muchas opciones por lo tanto no necesitáis ningún software adicional ni ningún complemento adicional para el coche bueno chicos suscribiros al canal darnos un like muy fuerte y espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo vídeo